Uuh, naa, 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 naa Entras, empujo to'a' este booty pa' atrás Uuh, naa, 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 naa Pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' aquí te dejo que estoy seco un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Si este culo lo eres desde mi mamá Uri, buri, 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 buri You say you like my booty and I know you wanna do me Ese buri, 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 buri Van de vainas abajo, disfruta' la mo'. Mientras empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás